Creo que ya a esta altura podemos hacer un balance de la campaña, una campaña donde se ha banalizado absolutamente, se hacen por televisión, candidatos que solo los vemos a través de las redes sociales, nosotros del frente de izquierda elegimos otra cosa, elegimos hacer una campaña en la calle, acompañando a las docentes como hicimos siempre, acompañando a los trabajadores como los de PepsiCo que sufren el ajuste, elegimos otro tipo de campaña, no solamente dirigirnos a la gente a través de los medios de comunicación como eligieron la mayoría de los candidatos, sino estar en el lugar donde estamos siempre con las mismas peleas y no decidir qué hacemos según lo que dicen las encuestas, sino siempre basándonos en nuestras profundas convicciones. ¿Hubo anuncias de irregularidades? ¿Ustedes les llevó algo? Sí, centralmente en la provincia de Buenos Aires, en este momento recién me comuniqué con Nicolás del Caño, me estaba diciendo que hay muchísimas mesas en las cuales están recibiendo que están faltantes de boletas, que las esconden, estas trampas tan habituales en las elecciones y evidentemente el frente de izquierda es uno de los perjudicados.